Nuestro anzuelo plomado Con el cual vamos a hacer Un wasabi o un rubber jig O jig, como lo queráis hacer O llamar Os voy a enseñar los materiales con los que vamos a construirlo Y bueno, intentaré ser lo más Explícito posible Para que lo entendáis Bueno, aquí tenemos el anzuelo, como he dicho Tenemos lentejuelas Para hacer los ojos De varios colores Tenemos ojos También Que los venden En cualquier tienda de montaje De mosca Aquí tenemos unos flecos Grisados Con brillantina La cual Pues lo podemos añadir a nuestro A nuestro jig Faldones Estos Se utilizan De varios colores también Los venden Los venden para las spinners De la pesca De Blackbush Y de Lucio Y te los venden sueltos Con Vamos Paquetitos de 4 o 5 Y se pueden utilizar también Para hacer cualquier cosita Bueno, y ahora ya vamos También, bueno Un poquito de látex Eso es de Pues de un balón De fútbol Lo de dentro Cinta aislante O celofán Super glue Unas tijeras Nuestro torno O tornillo Para Para atar El anzuelo Un 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 portabobinas Hilo Pinzas Para poder girar materiales Unas tijeras Más grandes Otras pinzas Para sujetar ojos O lo que necesitemos Y un anudador Bueno Pues aquí tenemos Todos los materiales En un principio Los hilos Ya veis Hay de todos los colores Y aquí tenemos Pues pintaguñas Para pintar nuestro ojix Y un barniz Para dejarlo Pues fijo Y bien puesto Bueno Por aquí tenemos también Plumas De varios colores Esto es avestruz Guarabú Teñidos en muchos colores Que los hay también Tenemos Flash Ballot Perlado Perlado Rojo y verde Y fosforescente Y luego también Por otro lado Pues podemos Añadirle Pues plumas De gallo Estos son cuellos Enteros Vamos sacando Las plumas Que necesitamos Y también Los hay de Pues de varios colores Azul Naranja Verdes Amarillos Bueno Y esto es un poco Pues no materiales Que se pueden utilizar Hay infinidad más Pero bueno Nosotros vamos a empezar Con esto Y espero que os guste Gracias